Cuando estás en la gama y haces tu filigrana, yo siento acá en el alma, cuán grande es mi emoción Igual que un chiquitito, te paro, santo y grito, me río y hasta lloro, celebrando tu voz Con la crema en el pecho, paseas trecho a trecho, llenándome de orgullo, tu estampa señorial Arriba tu querido, que sigo interferido, porque eres bolosa Universitario, de mano a pie pesado, la mancha y la expresión Universitario, tu juego es la alegría, en mi alma y corazón Universitario, del talón bien pesado, la máxima expresión Universitario, tu juego es la alegría, en mi alma y corazón ¡Vale un caramba! ¡Vamos carajo!